Así mismo, Hugo, Enrique, así mismo, sí, realmente estamos, como se dice, entre los cuatro mejores, estamos en una etapa muy decisiva, y bueno, realmente una campaña interesante que estamos haciendo con los chicos de la categoría Swiss, y que bajo la dirección del profesor Mario Leguizamón, a partir de los primeros días de julio, hemos iniciado esta campaña con la Su-17, y bueno, gracias a Dios, hasta el momento estamos en competencia, y nos toca enfrentar a nuestro vecino, a nuestro amigo, que es el seleccionado de independientes, que están haciendo también una gran campaña, y por mérito propio también están también llegando en esta etapa en Hugo, Enrique. Qué bueno, sí, contento seguramente como presidente por esta, hasta esta distancia, ya está llegando la selección de Itapé en esta categoría, Su-17. Sí, claro, realmente contento, sí, muy contento por la campaña, muy contento por los momentos que estamos disfrutando, ¿verdad? Y bueno, y eso nos obliga a que podamos, digamos, doblegar esfuerzo y poder prepararnos mejor para que podamos enfrentar a los próximos rivales, teniendo en cuenta que estas etapas son más difíciles, son, digamos, son más apretadas, y entonces nosotros también tenemos que prepararnos más, tenemos que estar más atentos, ver todos los detalles que contienen, ¿verdad?, a una competencia en esta etapa muy, muy decisiva de Hugo, Enrique. Presidente, ¿por qué se van a enfrentar ante independencia? ¿Hay un reglamento, hay, sobre este tema de cuando llegan a semifinales, el mismo equipo de una zona tiene que eliminarse entre sí en semifinales? No, sí, de hecho que hay una reglamentación para la disputa de la categoría Su-17, así como Su-15, y bueno, el hecho que estaban, las ligas estaban, estaban ya organizadas por series, estaban ya organizadas por series, entonces coincidentemente coincide independencia de Itapé en esta etapa semifinal, no, no es por el hecho de que indefructiblemente los seleccionados de un, de un departamento tienen que enfrentarse obligatoriamente en una etapa semifinal, sino que estaba ya todo programado por series, entonces coincidió en esta etapa semifinal Itapé Independencia, Hugo, Enrique. Bueno, entonces ustedes juegan en la cancha del Club 19 de julio de Independencia, este domingo 26 de febrero, Liga Independencia versus Liga Itapeña por la serie de dos, esto a las 17 y 30, presidente, ¿eh? Así es, así es, primeramente nosotros vamos de visita, eso se define por mérito de campaña teniendo en cuenta que en la etapa de cuartos, tanto Independencia como Itapé han, hemos logrado tres puntos de los seis, pero por mejor diferencia de gol, Itapé tiene mérito, mejor mérito, digamos, deportivo y entonces nos toca a nosotros definir del local la clasificación. Está jugando parece el viento a favor de Itapé, por lo que veo, ¿eh? Bueno, ojalá que sea así, ojalá que sea así y podamos llegar a la final, va a ser por primera vez una hazaña muy, muy, pero muy importante para el deporte itapeño llegar a disputar una final de una Interliga y nosotros hasta cuarto lo que hemos llegado, hasta cuarto de final, lo que hemos llegado tanto en su 19 y en su 17 anteriormente, pero la etapa en esta etapa semifinal es la primera vez para la Liga Itapeña. Bueno, y el otro, en la serie uno Liga Tobateña con Liga Cazapeña, ellos se van a eliminar entre sí y el ganador entre Liga Tobateña y Liga Cazapeña va a ser finalista, también así como ustedes, ¿verdad? Que vamos a tener representación del departamento del Guairá, entonces en la gran final del Campeonato Nacional de Interliga, su 17. Así es, Hugo Enrique, sí, vamos a tener un representante del departamento en la gran final y eso se va a definir, ¿verdad? En estos dos partidos de ida y vuelta y bueno, ya sea Itapeo o Independencia nos va a representar al departamento del Guairá en la gran final, en esta categoría su 17 que puede llegar, que podría ser, ¿verdad? De Cazapeña o Tobateña. Claro, ¿el árbitro de dónde va a ser para este partido entre Liga Independencia y Liga Itapeña este domingo en el Estadio Club 19 de julio de Independencia? Y árbitro de la UFI, generalmente, árbitro de la UFI, la UFI envía árbitro, todos los partidos son dirigidos por árbitro de la UFI. Bueno, ¿y cómo están la gente de Itapeo, presidente, los deportistas, los padres de los jugadores? Y la verdad que estamos realmente ansiosos, estamos contentos, estamos organizándonos para estos partidos que se nos vienen y bueno, realmente entusiasmados está la afición deportiva Itapeña preparándose para viajar este domingo a Independencia, vamos a llevar muy buena cantidad de público, teniendo en cuenta que Itapeo es una comunidad muy, muy futbolera y entonces la afición deportiva Itapeña se está preparando para acompañar a nuestros jugadores y creemos nosotros que vamos a trasladarnos masivamente en la ciudad de, en este caso sería en Melgarejo, creo que es la ciudad, ahí allá el 19, este domingo. Qué bueno, escuchaste Vesto, las expresiones del presidente, el profesor Hugo González, presidente de Itapeo, están llegando hasta la semifinal de ahí este domingo, el partido de Ida, se juega en la cárcel de su 9 de julio, Independencia. Sí, histórico, presidente, qué tal Hugo, cómo le va? Muy bien Vesto, un gusto, un placer, excelente. Sí, 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 histórico entonces para ustedes, primera vez, eh? Sí, realmente algo histórico para nosotros y como le decía Hugo Enrique, estamos contentos, estamos muy emocionados, estamos felices y bueno, realmente como le decía anteriormente, ya previendo todos los detalles, los chicos están trabajando muy bien, hoy descansan un poco y mañana van a cerrar los preparativos para el próximo domingo. Sí, 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 Gracias.